Ahora viene otro corto, que se llama Seis por Persona, dirigido por Juan Caldevaris. ¿Presente? Gracias. No iba a ser en plan polloneros de ahí, pero... Pues nada, muchas gracias a Corto Espoleñe, a José Mora y a toda la familia, porque un placer siempre estar en este festival que apoya tanto el mundo del corto. Y nada, bueno, gracias a todos los que habéis venido, amigos y no amigos, porque también os apoyáis el mundo del corto. Y nada, este corto... Bueno, yo siempre he pensado que no hay mejor un efecto especial que un actor durante una cámara, entonces este corto nació de crear una historia que era... Coral, perdón, y tener mi propio avatar o algo así en otras formas, porque junté seis actores, siete, perdón. Que la verdad que era una experiencia que me decía probar y... Y lo pasamos muy bien y creo que... Yo no puedo estar más agradecido al trabajo que hicieron todos ellos. Así que... Espero que os guste el corto, tanto como a nosotros no os gustó hacerlo, ¿no? Y lo pasamos muy bien. Así que... Gracias.